qué tal gente bienvenidos a un novio sobre sin tantos en el cuarto se sere pepe normal en el cuerpo no vamos a probar al nuevo personaje a escud de la nueva colaboración con el equipo de frey este antes de continuar quiero decir que el 63 por ciento de personas que ven vídeos no estás suscritas y eso muchísima gente así suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal en la y de cuarto en la nash y pues bueno y hace este nuevo personaje bueno con el tema de su pasiva hacia los siguientes que por cada héroe aliado de raza desconocida que participe en la batalla aumenta las escas básicas del héroe en un 10% se puede eso se puede aumentar hasta un 30 por ciento cuando un aliado de raza desconocida lanza una habilidad contra un enemigo se aplica una marca de muerte a ese enemigo en pepe si feliz daño a un enemigo con cuatro marcas de muerte se aplica sentencia de muerte que se activa un turno después es con un efecto es como la pasiva esta rosa sean que se te hagas contra cuatro que se te hagas con un equipo de demonios cuatro veces se aplica efecto de invasión bueno prácticamente lo mismo pero esta vez se aplica sentencia de muerte y obviamente debe sí o sí atacar desconocidos y bueno la marca de muerte lo que hace es que reduce el daño infligido en pepe y reduce el daño final infligido por movimientos especiales contra todos los objetivos y sentencia de muerte por si es un 100% adicional el daño de la salud restante al final del turno por lo que vi es prácticamente como una insta kid o sea es una maldita barbaridad de por sí y bueno su rica lo que hace es que por cada desventaja contra los enemigos aumenta las escas básicas de los aliados en un 3 por ciento hasta cinco veces o sea hasta un 15 por ciento cosa que bueno un 15 por ciento no es algo tan espectacular pero también de por sí vale y bueno su primera carta lo que hace es que inflige inflige daño de sentencia o sea daño sentencia aumenta el daño un 40 por ciento por cada marca de muerte que tenga el enemigo se puede aplicar hasta cuatro veces así que se puede aumentar demasiado su daño y bueno de por sí su segunda cartita de por si es una carta en área la cuarta dos un 10 por ciento las escas ofensivas en un 10 por ciento a level 1 a level 2 un 15 por ciento y a nivel dorado un 20 por ciento no es tanto pero contra un tiro o sea para reducir un poco el daño puede venir bastante bien la verdad es un 10 por ciento siguiendo está bien de por sí y bueno su última es hacia un enemigo y como podemos ver a 3 de 6 ya tiene 780 o sea aún es 6 ya es un exakir sí o sí vale y bueno lo que hace es que inflige daño de marca de muerte vale o sea hace sentencia de por sí igualito con su carta level 1 y al mismo tiempo el daño infligido por ese enemigo y el daño final infligido por momentos especiales hacia todos los objetivos se reduce en un 7 por ciento vale así que no está nada mal esta última por si uno es ella lo que insta que lea cualquiera vale obviamente es hacia un enemigo igualmente está bastante bueno ahora sí pasamos con la primera partida primera partida y pues bueno con claván de luz los ven y diane festival vale interesante veamos a ver qué pasará de acuerdo este creo que este el lines no creo que puede insta que lea una diane es sencillamente con tres marcas de muerte puede intentarlo sí pero según lo que vi porque por una partida vale para verlo no pega tantos críticos porque solamente solamente se aumenta estrellas básicas así que bueno a ver qué será tiraremos esto y creo que tiene una carta totalmente inútil la verdad tiramos una cantidad de luna lo cual hace críticos o sí pero tiramos una cantidad de gela porque no vale perfecto reducimos por el atlítico daño crítico también estéticas ofensivas ya atacamos con frey y hace un excelente daño perfecto y a ver qué pasará eso sí se cura bastante la diane a ver vale cardita de nivel 2 cardita de nivel 2 de gela llevamos a gela para infligir desventajas para que así se aplique la paz con el motor rica de ays a ver cartoral a ver cuánto pega no pegó tanto la verdad encima la corrupción va a ser lo suyo va a atacar a gela es perfecto se nota tanto reducción de daño encima es son tan muchísimo es maravilloso a ver qué haremos acá quitaremos postura por suerte nos tocó una carta de frey así que 20 sido tiramos esto y tiramos este esto porque no si porque no me quedase contra un van de luz vamos a ver de acuerdo quitamos postura adiós a su postura perfecto mataremos a los porque sus cartas ahora pueden molestar demasiado la verdad lo matamos perfecto y atacaremos con ays a ver si puede matar a ese van de luz a ver lo mato no no mata no mata de por sí yo lo veo más que un supo la verdad pero igualmente no pega nada más eso sí es a ver qué hará ahorita mismo y eso sí o sí una carta para aplicar el este la marca esta aplicar esa corrupción que vendrá muy bien la verdad eso sí diana igualmente es un muy buen daño valencio atacando y me ticará a través con el van no me mata me mata la relación si esa mortísima gela vale que se le va a hacer me gustaría tener una carta de una cartita pero nada me tocó ver a ver qué queremos ahorita mismo y tiraremos esto y simplemente lo que haríamos esto y haríamos esto porque no es una patita de ver dos por si acaso perfecto y tiraremos una patita de ays que obviamente lo mata porque no tiene nada de vida adiós citó y solamente quedaría diane y sedley festival y encima tenemos última de free tenemos última y no sea espectacular la plata a ver que ahora ahorita mismo quiero ver que cuánto daño es una última no me quita la última no me quita gracias gracias a veces pasa que me quita la última y me y me caga porque quiero probarlo a ver cuánto daño haría una última 13 6 lo insta que lea supongo que sí supongo si no lo insta que loco la última de freya estaría a ver cuánto peda vale cuatrocientos mil tres de seis hoy no está nada mal no está nada mal ahora sí pasamos con la siguiente vida segunda partida y pues bueno otra vez con la team pecado con la diane festival los de iván de luz tenemos esta vez triple carta en área es a la mierda tiene tiene a merlin de cuarto aparecer no tienen berlin de cuarto quito con eso eh aquí sí un poco de perdido la verdad pero bueno creo que igualmente creo que atacar con triple carta en área para ver qué pasa eh tiramos esto y tiramos esto porque no eh una gatita de gela vale pega muy buenos sí otra gatita de gela tómala perfecto y atacaremos con una gatita de este de ays eso sí la carta de área de ays no pega tanto la verdad o sea no pega tanto como si fuera una gela vale eso sí pero bueno a ver qué ahorita mismo va va a ponerse posturita perfecto y va a atacarme seguramente cuartita dorada obviamente el gela aguanta porque se aumenta hasta un 24% y va a atacarme a otra vez a gela ya basta no que tienen con la gela por dios que tienen a ver tiene última eso sí eh eso sí tiene última me tiramos esto y creo que voy a tirar este uy esta cosa no va a ayudar bastante tengo que voy a tirar una cartita de fray porque no eh vale bien y tiramos una cartita de fray al propio los fin que fácilmente lo matará yo confío en fray llega bastante perfecto adiosito los fin y ahora solamente quedaría bien el festival merlin de cuarto porque se notaba bastante por el tema de los orbes y van de luz a ver qué ahora ahorita mismo ni socios y una cartita de de ays vale sí lo tengo por suerte así que está bastante bien la cosa es aguantar ahora que bueno por suerte no tiene postura así que la última y no pega nada perfecto encima la va a aplicar a la corrosión esa va a atacarme a fray perfecto la corrosión va a hacer su trabajo y va a destruir automáticamente el escudo perfecto y simplemente haríamos lo siguiente te creemos con esto no para atacaríamos con esto al creemos con esto y toca te creer con esto a la propia viene por si aguanta por si las moscas atacamos con esto ven pero bastante bien atacamos con otra cañita de ahí perfecto tomala bien y atacaremos con otra cañita de la hela adiósito espectacular adiósito solamente quedaría van de luz y merlin de cuarto a ver qué pasa ahorita tendremos una última 13 6 o sea prácticamente hemos ganado la parte vale me sigue atacando vale bien iba a atacarme otra vez con van de luz y simplemente aguantó ya estaría ahora sí pasamos con la siguiente tira tercera partida y pues bueno con la van de luz levi y rossi bueno bueno es doscientos cincuenta y tres mil de cc alto cc altísimo cc vale una parte obviamente de levi para que no me cubre perfecto y va a atacarme con doble cartita a la propia gela no creo que me la mate la verdad es lo que aguanta sobrado la gela aguanta lo suyo aguanta aguanta perfecto la explosión no la mata así que vamos a ver que haremos encima se aplica automáticamente esa cosita le viso si es inmune a eso en la ave gela de por si está muerta eso es hoy que regalca lo que eres tan muertesima haríamos esto y lo que simplemente atacaría de no al propio van de luz o que no sé si lo mate con 4 de corrupción no lo sé pero igualmente vamos a tocar congela porque no tengo ninguna otra carta útil ahorita mismo para atacamos con una partida de luna perfecto tocamos con una planta de ice para quien fijamos para que buscamos daño más que nada y a ver si lo matamos es pues se nota bastante los críticos se nos se nota bastante que estamos sí o sí los críticos pero bueno ya ya fue a la gela está muerta vale para quitar el evento y no me da una parte de verdad con ojela va a estar muerta bueno que se le va a hacer va a tener con otra carta en área de verdad otra cantidad en área o va a atacarme para matarme a la gela cuando otra carta en área allá bueno no pega tanto levi que digamos así que simplemente aguantaremos ahora es acatación si me mata la gela o quién es que como aguante es que esa pasiva de ice de verdad como hace que aguante el equipo y ahora es que como hace como hace que aguante de verdad es increíble es increíble como hace que aguante el equipo tiramos esto tiramos esto y tiraremos esto a ver creo que ya ha sobrado lo mató y tiramos esto por si las dudas sobre una carta en área una que haber tenido solamente le hizo 8.000 de daño o sea increíble la verdad es maldita nivel 2 sólo lo mató yo confío perfecto adiós y torres y adiós y toman ya te creemos que una cantidad de medios al propio levi y lo matamos seguramente porque parece bastante si van no depende del crítico la carta se en duda por ando le vale que tenga 80% de defensa crítica porque no le va a pegar crítico y no importa el juego porque igualmente pega la carta y ya les creo tiene una cartita doradita a ver qué haremos no mames tiene última de verdad que salado ya canté victoria dije ya pero tiene una caldita encima del escamista que le da la propia gela ojito con esto ojito con esto que se va a complicar un poquito en ojito con esto o quién sabe a ver si el escano no lleva link o darbus creo verdad no 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 yo no lleva que voy a que va a llevar que va a llevar tiramos esto y tiramos esto atacaremos con full cartita y prácticamente hemos ganado ahora sí pasamos con la siguiente partida cuarta partida y pues bueno con claván de luz contra los bien y tu aicot vale ese es un equipo de urt y rossi es un equipo de urt y rossi vale a ver qué haremos por si acaso y si se preguntan por qué a veces no aplicamos la sentencia de muerte es que es que la sentencia de muerte se aplica cuando hay específicamente atacan si ataca gela y ataca freco no tiene cuatro marcas no aplicar nada porque no funciona así así que tengan en cuenta eso en que hay ansios y debe atacar para aplicar la marca de muerte además debe debe tener las cuatro y ni tres ni dos debe tener las cuatro esto de la primera pero bueno a ver atacaremos con atacaremos con esto hacemos hacemos muy buen daño si tenemos muy buenas cartitas y a ver cara va a atacarme con doble cartita va a atacarme con triple carta a la mierda una corrupción es que no pega nada los vence que reducción de daño a este aumento de defensa con la pasiva nada de nada reducción de daño de propio este ice la gela también de por sí o sea dios mío y ahora es increíble verdad es increíble tiramos esto tiraremos esto para matar al toaico que es lo que lo mato sobrado y tiraremos esta cartita por aquí al propio melias los veis lo mato verdad luego no si no ya cae ya se lo mato se lo mato sobrado atacamos con esto sobrado perfecto dirigido 200 mil nada mal obviamente fue un toaico así que tampoco hay que recargar mucho eso porque fue con la toaico y la verdad es que toaico le pedas muchísimos críticos a ver ultimate 3 de 6 contra un ba que ya está prácticamente muertillo también la marín que va a quitarme último o no va a quitarme último a no parecía parecía y me atacar al propio frey y obviamente aguantamos y simplemente ya hemos ganado así que nada atacaremos con esto una partita porque no atacamos con esto a tocar con esto pues bueno para qué hace tiramos esto pero atacar el primero con esto que queremos con esto y simplemente toca atacaríamos este con esto porque porque no es bueno cuando pegáis voy a ver vale bien atacamos con esto 90 mil de daño para una carta del 1 como dije antes yo lo veo más como aguante por si para equipo de conocidos y eso ayuda bastante o sea aguante da mucho da muchísimo aguante ahora sí pasamos que la siguiente partida quinta partida y pues bueno contra albedo contra gela y contra tir bueno 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 albedo dios mío ya la según lo que he visto es su maldito tanque la verdad es una maldita barbaridad a ver queremos porque aquí sí será bastante complicadito esto la verdad tiraremos esto y tiraremos esto tiramos una patita de veluno perfecto hacemos un muy bueno y en la parte que hace obviamente se aplicó la marca ya solita así que no me importa mucho que digamos a ver qué pasa en a ver qué pasa ahora que ya se aumentó 30 por ciento que es eso de verdad ya se aumentó 30 por ciento así nomás así nomás es increíble la verdad eso sí aguanta ese año si aguanta y obviamente ella se puso la postulita en cardano si se puso la postulita ahora cómo se mata a la gran pregunta cómo se mata cómo se mata cómo se mata cómo carajos se mate este personaje cómo se mata me estoy preguntando aquí cómo se mata atacamos con esto y ya está es que tiene bufío esquiva va a pegar me duro va a pegar duro va a pegar duro a pegar duro a ver atacaremos con esto para ver qué hace bueno 125 mil bueno pensé que iba a pegarme con unos 300 mil eso sí a ver no aguantan bien aguantó de cura te 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 la corrupción va a joderme eso sí a ver y ahora aumenta un 20 por ciento hacia los aliados es que dios mío es que es que es una maldita maravillada aguanta hace daño con su contrataque que lo peor encima y encima aumenta un 20 por ciento cuando se quita la postura maravilloso maravilloso la verdad maravilla se murió ya ya se murió ahí será lógico a ver qué hacemos aquí en otra partida dejará no crítico y bueno a ver qué hacemos a ver gela poder remontar esta partida la verdad lo veo muy complicado la verdad lo veo súper pero súper complicadito pero bueno algo haremos algo haremos lo que va a tirar esa partida por aquí y simplemente haríamos este lo que no voy a tirar ninguna ninguna la carta más la verdad que por qué no atacaremos con esto y a ver qué haremos con una última 3 de 6 adiós y totir y a cuarto nanas y bueno 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 a ver qué hacemos se va a poner posturas o sigue se va a poner la postura es que ya tengo el 40 por ciento ahí infligido bueno vale se pone la postura está me ataca con una cartita en área aplicamos esa cosita y va a atacarme contra partida level 2 y va a reducir daño vale lo que queríamos a ver qué hacemos con una última 3 de 6 en voy a tirar por ejemplo una cartita totalmente no no mejor con esto tiramos esto y tiraremos esto a ver qué hacemos a ver que la yo confío en ti e matarlo perfecto ahora atacan las la gela o atacan a nash y bien bien si atacan a nash y meter críticos hay bueno que la contra nash y prácticamente lo mismo él tiene la ventaja porque bueno tiene lo tiene más de un pie de encima al parecer lo tiene más su piadito partida del 2 aguantamos bien y va a atacar otra vez a la propia gela verdad efectivamente y me la mata bueno 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 júrate perfecto y a ver qué haremos simplemente es lo que haría este lo siguiente haríamos esto lo que lo tiene colinqueo de aros verdad a no no lo tiene colinqueo de aros eso sí lo tiene c6 e lo tiene c6 dios mío e tiramos esto y tiraremos esto para quitar el 1 perfecto matamos a nash y tiramos este cat y te por aquí vale la matamos bien y ahora quedaría matarla otra vez matará como dos veces encima es bueno a ver qué hacemos acá no se cura tanto no no me descarten a nash y no me descarten a nash y porque me descarten a nash y cartón de nadie encima aguanta muy bien bien aguantó mi nash y bien 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 aguantó mi hermosísimo nash y tiramos esto para ver si lo mata de un golpe y prácticamente hemos ganado así que la gente se ve probando el equipo de este gela ice free y de cuarto nash y la verdad sinceramente si les doy mi sincera opinión la verdad ice lo veo muy bueno o sea lo veo buenísimo de acuerdo o sea hasta que aguante el equipo demasiado pero como dps como dps no tanto la verdad se apega te puede matar a hacer pues te puede hacer que mate algún que otro personaje pero en tema de ps no es tan rescatable pero en tema de aguante para apoyar el equipo desconocidos uff esto vale es muy buena por si hace que el equipo aguante demasiado con la marca de muerte así que la gente se lo gustó yo de una y suscríbete al canal y nada hablamos